Buenos días, mi nombre es Alberto Fernández de Viterrobos.es Hoy os voy a hablar de la marca de agua Todos nuestros grabadores contienen lo que es la marca de agua Esto es importantísimo a la hora de llevar las grabaciones, en este caso, a un juicio Si no tiene el grabador marca de agua Tendréis el 95% de probabilidades de que el señor juez no os admita las grabaciones Les voy a demostrar como nuestros grabadores tienen la marca de agua Cómo se configura y cómo se deja activo Para que en este caso, si tenéis algún día algún problema Podéis presentar lo que son las grabaciones Para que les pasen el filtro y vean efectivamente que tiene una marca de agua Y que no ha sido alterada lo que es la grabación Como siempre, entramos en nuestro grabador Yo voy a entrar a través de Internet Explorer Username, Admin, Password, Admin Entramos Voy a entrar en la cámara Vale, como vemos está la cámara activa Vale, perfecto Vamos a la configuración En canal Vídeo y audio Donde pone codificar, canal 1 Bueno, pues como veis aquí pone marca de agua activa Hay que dejar activado por canal Si tenéis 4 Tendréis que tener también la marca de agua en la 2, en la 3, en la 4 Yo tengo como tengo una más que una cámara Pues voy a dejar nada más que esta Y el stream marca de agua Que es lo que quieres que aparezca Que vosotros no lo vais a ver Pero ellos si lo ven Una vez que pasen el filtro Si ven efectivamente lo que nosotros hemos puesto aquí Que yo tengo puesto aquí Evite robos Le vamos a dar a guardar Y automáticamente Automáticamente ya tendríamos en este caso Nuestro grabador preparado Para que las grabaciones en este caso Llevaran su correspondiente marca de agua Y nos pudieran servir en el caso de tener algún incidente Para cualquier tipo de juicio Espero que os haya servido de ayuda Esto es un tutorial de Alberto Fernández De eviterrobos.es Gracias Gracias